Bastian Bastian, una noche más, se puso ante el papel en blanco. Hacía demasiadas noches que nada escribía. En un pasado fue un informado escritor de relaciones que atacaban a niños y ancianos. Y ya no quedaba nada de todo aquello, solo confusas ideas que ya ni asustarían al más todo. Las deudas eran cada vez más numerosas para él y su querida esposa. Más en un arrebato de la ira y la impotencia. Al ver que su mente ya no podía idear nuevas historias, hizo el fatídico gesto. Clavose la plumilla en las venas de sus brazos, mientras se dibujaba una mueca de dolor en su rostro. Dejando que su sangre, su roja sangre, bañase el blanco papel que tantas noches había estado allí. Ya nada le importaba. Atrás dejaba un antiguo afán, su familia y su querida esposa. En ese mismo intenso y agónico instante, se abrió la puerta de la habitación. Y los ojos de su esposa clavaron la mirada en el viejo sillón, donde inerte y solidario se hallaba el cadáver del ya de fondo escritor. ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¿Quién me sacó a los jefes? ¡Sigo una puta habitación! ¡Sigo una de pósters! Me gusta el cine de terror Y mientras o no más lo responden La gente de la calle Me ve y me critica Yo me hago infusiones ¡Jaladí a ver esos hijos! Me he despertado tarde Que se a las doce De mi bobería 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 ¡Jaladí a ver esos hijos! 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 ¡Gracias! Yo quiero vivir donde vive nuestro párroco Sin pagar deudas al mes ni impuestos al Estado Quiero conquistar a vuestras hijas en mi olvido Voy a partir yo a las dos días y quedan a Dios de jubilo Un señor te he mirado, pero me he publicado Verás al gente, no es demasiado topofenadines Un señor te he aleado y también el computador Se fecunda la hoja de miedo al Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Yo quiero vivir donde vive nuestro párroco En mi cocina Desayunar arroz y beber algo de un párroco Soler combinaciones con imágenes de vírgenes Soler como un asfuglo con la molestia de Inés ¡Oh, Señor! He pegado, pero me he publicado Pero sabrín que no estoy más llanto como a cianadinas ¡Oh, Señor! Yo he labato y también el computador Se fecunda un adentro al Espíritu Santo En el interior de nuestro conmuy caliente Vivimos en los pueblos de un puerto viviente Para cuando nazcamos seremos presidentes Podremos jugar con el futuro de la gente Tempran, tempran, tempran Las tres, tres, dos, 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 tres Hay una plaga mundial y el mundo oliva Esta vieja de siempre pero ahora es radiactiva Los niños naceremos con instinto solicida Si saldremos de una puerta reventando su vagina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una plaga mundial y el mundo oliva Esta vieja de siempre pero ahora es radiactiva Los niños naceremos con instinto solicida Si saldremos de una puerta reventando su vagina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a cortarme las penas Lo de estos días ya estoy acto Me cago en mi puta vida Escuacen mis heridas ¿Me habéis jodido todos? Arráncame los ojos Quiero verlo con el rojo Voy a cortarme las penas Lo de estos días ya estoy acto Me cago en mi puta vida Escuacen mis heridas Escuacen mis heridas Escuacen mis heridas Me cago en mi puta vida Voy a cortarme las penas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fuerte en día, vendrá conmigo una bomba de ladillas, orugas, gusanos, matando a los cristianos. Mejorar, me cancule esos idiotas, y arrancar ganas con mis pelotas, idiotas, ladillas, cerdos, payasos, orugas, gusanos, legatos, cristianos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!